¿Quieres saber qué está pasando con la salud de Bruce Willis? En este video te voy a explicar qué es lo que está sucediendo en cuanto a su salud mental. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy les traigo un video que ustedes me solicitaron, que es justamente hablar acerca pues de la enfermedad que le diagnosticaron a Bruce Willis. Ha habido personas que me han preguntado en qué consiste este tipo de demencia, cómo podemos identificarla, qué se puede hacer, por qué sucede, etc. Entonces, pues vamos a aprovechar la verdad de esta triste noticia, porque creo que cuando llegamos a tener una enfermedad neurodegenerativa como la demencia, pues es algo que puede pesar mucho tanto a la persona que lo presenta, pero también a todos los familiares de alrededor. Y pues como lo hemos platicado, es algo que a cualquiera nos puede pasar. Las demencias son una enfermedad que se presentan en todo el mundo. No hay un predominio específico hacia hombres, mujeres, no respeta sexo, profesión, lugar de origen, etc. Y entonces, pues puede pasar, ¿no? No puede pasar. O sea, cualquiera le pasó a un actor y productor muy conocido y querido. Quiero decir que yo me considero que soy fan de algunas de las películas de Bruce Willis, justamente, entonces, como que nos hace ahí un cortocircuito. Pero vamos a aprovechar esto para poder explicar y platicar en qué consiste la demencia frontotemporal, cuándo es cuando se presenta, por qué es este tipo de demencia, etc. Entonces, en ese sentido, pues va a ser muy interesante. Y pues ya por ahí después nos acordaremos y pues en ese sentido habrá que seguirlo recordando. Yo les confieso que hay dos películas de él que son mis favoritas, que es justamente Doce Monos y Sexto Sentido. Son de mis películas favoritas en la vida y las películas me encantan. Y pues lo vimos en muchísimas otras, ¿no? Pulp Fiction, Armageddon, etc. Era películas muy conocidas que estoy segura que ustedes también fueron fans de. Entonces, aquí también en los comentarios déjenme si ustedes tienen alguna película así representativa o que les encantaba de Bruce Willis. Creo que va a ser algo muy bonito el poder saberlo y leerlo, ¿verdad? Y bueno, en primer lugar, aproximadamente en marzo del 2022, se retiró, vamos a decir, de las cámaras y su familia hizo una declaración de que él estaba presentando algo que se llama afasia. Creo que esa era la razón por la que no iba a aparecer en medios televisivos, etc. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es la afasia? Una forma fácil de explicar la afasia es justamente tener una dificultad para poder nombrar las cosas y decir qué es una cosa, tanto tener la idea del significado cuando lo vamos a decir dentro de una conversación o que a lo mejor nos muestren un objeto y nosotros tengamos dificultad para decir el nombre de esa cosa, ¿de acuerdo? Es una forma fácil de decirlo, que es la afasia y se considera un trastorno del lenguaje. Ahora, ese es el primer síntoma o diagnóstico que dan. Posteriormente, ya en febrero de este año, 2023, se hizo público o declaró a su familia que le habían dado el diagnóstico de demencia frontotemporal. Entonces, ¿qué es la demencia frontotemporal? Bueno, recita que las demencias en general, vamos a hablar de un trastorno o una enfermedad que nos va a provocar que tengamos problemas en nuestras funciones mentales. Las funciones mentales nos referimos a todo lo que tiene que ver con cómo trabaja nuestro cerebro, como por ejemplo la memoria, la atención y todas las funciones cognitivas que se desencadenan de eso, ¿no? Pueden ser muy variadas. Es decir, acuérdense que nuestro cerebro controla todo lo que pensamos, sentimos y también todo lo que hacemos. Si estamos moviendo nuestros brazos, si estamos escuchando en este momento, todo, todo, todo está dirigido por nuestro cerebro. Entonces, si el cerebro tiene un problema, es un problema tal, ¿no? Alrededor de 50 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de demencia. Es decir, es algo no raro. Después de los 65 años, del 5 al 7% de la población, vamos a poder desarrollar algún tipo de demencia. Es un montón, ¿no? Es un montón de personas que pueden desarrollar esta enfermedad. Y las demencias son muchísimas. Ya dijimos que en general vamos a hablar de las demencias como estas enfermedades que afectan a nuestro cerebro, pero en específico las demencias frototemporales, como la que le diagnosticaron a Bruce Willis, va a ser alrededor del 10% de todos los tipos de demencias que se presentan. Es decir, no es la más común, pero tampoco es tan raro. La demencia frototemporal se va a caracterizar por tener problemas en el lenguaje, como afasias, también problemas en la conducta, es decir, en cómo actuamos hacia nosotros, y también en problemas de la personalidad. Es decir, la gente comienza a tener estas alteraciones en cómo se expresa, en cómo se dirige hacia los otros, o cómo es regularmente y hasta en su forma de ser. De hecho, esta enfermedad se llegó a describir hace muchos años, le llamaban también enfermedad de PIC, y hablaban de personas que a lo mejor pues tenían conductas hipersexuales, empezaban a comer mucho, etc. La verdad es que las demencias frototemporales ya se han subclasificado muchísimo, y la característica que tienen, o por la que se les llama así, es que cuando se hace un estudio de imagen, como el que les estoy mostrando aquí, el cerebro se ha encogido, vamos a llamarlo, en medicina se le llama atrofia, pero quiere decir que se ha encogido justamente en las áreas de los lóbulos frontales y temporales, que son la parte que tenemos aquí en el frente. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que nuestro cerebro de estas zonas trabajaba o dirigía, pues se va a ver afectado de alguna manera, y por eso es que es muy frecuente que el lenguaje se vea afectado, porque recuerden que en general todo lo que tiene que ver con la conducta, el juicio y el lenguaje, lo vamos a trabajar, o se van a ver esas interconexiones, principalmente en nuestros lóbulos frontales. Entonces, por eso se le llama demencia frototemporal, porque cuando hacen un estudio de imagen, ven que esas zonas del cerebro están hechas chiquitas. ¿Me acuerdo? Eso es una forma fácil de explicar. Ahora, ¿por qué pasa? ¿No? O sea, ¿por qué puede pasar? La principal causa hoy en día todavía se ve que es genética. De hecho, se ha visto que hay algunas alteraciones genéticas que se encuentran en grupos de pacientes o de familias que llegan a tener este tipo de demencia, que hay con frecuencia en antecedente de haber tenido a algún familiar que tenga este tipo de demencia frototemporal. Y también se ha visto una relación en que haya familiares que hayan tenido una enfermedad que se llama ELA o esclerosis lateral amiotrófica. De hecho, se ha visto que hay pacientes que también tienen esta enfermedad y aparte pueden desarrollar la demencia frototemporal. Es decir, el componente genético y hereditario va a ser súper, súper fuerte. En ese sentido, nos podría pasar a cualquiera así. Si tenemos familiares de primer grado que tengan demencia o que hayan padecido, también tenemos ahí como un foco rojo que puede hacernos y seguramente en los antecedentes de Bruce Willis podrían encontrar eso. También llega a pasar que hay familias que es la primera vez que se presenta o que antes no se había diagnosticado y que dicen pero ¿por qué le dio demencia si todos en la familia son bien lojevos? Y el abuelito casi casi de 100 años se acuerda de todo. Sí, pero hay personas que pueden llegar a ser más susceptibles y les puede pasar este tipo de demencia. Ahora, dentro de estas subclasificaciones de demencia fíjense que vamos a ver que, y a mí me hace pensar mucho en el diagnóstico de Bruce Willis y que le hayan dicho primero o nos hayan declarado que tenía una fascia. A mí me hace llegar a la conclusión que él presenta este subtipo de demencia frototemporal que se llama a fascia progresiva no fluente. ¿Y por qué se caracteriza este tipo de demencia? Bueno, lo que sucede es que lo primero que se afecta es el lenguaje y las personas comienzan a tener esta dificultad para nombrar los objetos o las cosas. Y después de eso, pues, empiezan como a poder olvidar ciertas palabras y no tener una adecuada redacción en la forma de comunicarse con nosotros. Esto se va haciendo de manera progresiva hasta que en la mayoría de los casos después ya se empiezan a presentar alteraciones tanto en la conducta como motora. ¿Qué sucede con la demencia? Y no solamente con la demencia frototemporal. ¿Qué se puede hacer hoy en día en estos casos? Bueno, en primer lugar, el tratamiento. Hay algunos medicamentos que se han visto que pueden ayudar a que la enfermedad evolucione un poco más lento, pero no se ha encontrado que haya un tratamiento o un medicamento que pueda revertir este tipo de demencias. Yo creo que el día que lo descubran, los que lo descubran, se van a ganar el Nobel de Medicina. Ojalá que esto sea pronto porque hoy en día es algo que todavía no tiene cura. Son enfermedades que son progresivas. Se dice que, por ejemplo, las demencias frototemporales se va evolucionando y que a veces esto puede tardar hasta 15 años en que la gente va teniendo estas dificultades en el lenguaje. Algo que se observa en la clínica con frecuencia, en las personas que tienen demencias, es que empiezan a tener pequeños síntomas. A lo mejor de olvidos aquí de problemas de lenguaje, etcétera, desde muchos años atrás. Pero llegan a ser tan sutiles y no afecta del 100% la funcionalidad que ya cuando son evidentes es cuando ya se tiene el diagnóstico, pero ya pasó muchísimo tiempo en que ese trastorno fue evolucionando ahí poquito a poquito. Y bueno, amigos, antes de que sigamos hablando acerca de la demencia frototemporal, por supuesto que yo les recuerdo que se suscriben al canal, me encuentran en todas las redes sociales como Fanny Psiquiatra y en todas yo les comparto información sobre salud mental. Y bueno, vamos a seguir hablando de esta parte de la demencia. Ya dijimos que son enfermedades que duran muchísimos años. La demencia frototemporal también va evolucionando poco a poco. Y en cuanto al tratamiento, pues sí, todavía no hay tratamientos que curen la enfermedad como tal, pero sí hay cosas que se pueden hacer. Es decir, existen algunos medicamentos que pueden ayudar para que esto vaya un poquito más lento o que se les llaman neuroprotectores. Otra cosa que se puede hacer también es ver los síntomas. Las personas cuando tienen demencia a veces pues tienen estas alteraciones en la conducta. Al tener pues estos problemas, vamos a llamar en sus procesos cognitivos, pues tienen, pueden tener problemas para relacionarse con los otros, para lo que decíamos cambios en la personalidad, etcétera. Entonces, algunos medicamentos, hasta el uso de antidepresivos, antipsicóticos, etcétera, pueden ser adecuados para que las cosas sean un poco más sencillas, ¿no? En general para todos. Y por otro lado, algo que también es muy recomendable es trabajar de forma conjunta con la familia. Yo, por ejemplo, en esta historia de Bruce Willis, había leído que dentro de las cosas que se platicaba era que iba a haber como una incorporación de las dos familias dentro de, con su nueva esposa y con la que había sido su esposa de Mimur, etcétera, y la mamá de sus hijos, de sus hijas, tiene tres hijas con ella. Entonces, la verdad es que independientemente de que se vayan a vivir juntos o no, creo que las familias tienen que trabajar mucho en el duelo de lo que implica tener un familiar con demencia. Porque cuando un familiar cercano tiene este tipo de enfermedad, sabemos que está aquí, que está vivo, que está viva, que está con nosotros, que nosotros creemos que esté, pero tristemente por la evolución de la enfermedad, poco a poco va perdiendo al 100% su forma de ser. Y entonces para las personas de alrededor puede llegar a ser muy doloroso. Yo lo he llegado a pensar como un duelo crónico. Es decir, obviamente perder un familiar en un accidente, en una enfermedad que pasa en un tiempo corto, es muy doloroso. Pero cuando tenemos alguna enfermedad crónica, como por ejemplo las demencias, este duelo va y se perpetúa durante mucho tiempo, porque nosotros queremos que nuestro familiar esté bien, pero al mismo tiempo es muy difícil. Y con el paso del tiempo va siendo más complicado estar con él. Y la ciencia todavía no nos da las herramientas suficientes para poder ayudarle al 100%. Entonces, creo que el acompañamiento familiar es importante. Si ustedes están en alguna situación donde tengan algún familiar con cualquier tipo de demencia, no solamente las demencias frototemporales, es importante que acudan a psicoterapia. Creo que es importante que ustedes lo vean y empiecen a trabajar en sí mismos. Hay algunos síndromes como por ejemplo el colapso de cuidador, donde la gente literalmente cae en depresión o se empieza a sentir muy mal, empieza a mermar su propia salud, tanto física como mental, por estar cuidando a otra persona que va a requerir muchísimo de ella. Y por otro lado también, la persona que tiene demencia, pues requiere de muchísimos cuidados para que pueda tener una buena calidad de vida en la evolución que va teniendo de la enfermedad. Entonces, es realmente muy complicado. Son enfermedades que pueden ser difíciles en ese sentido, pero que por buena suerte también tenemos que pensar en la esperanza. O sea, ¿qué se puede hacer en esos casos? Hay que acudir al psiquiatra. Allí es recomendable, por ejemplo, buscar la atención de un psicogeriatra, que es un psiquiatra específico para los pacientes adultos mayores, que nos pueda ayudar a lo mejor con medicamentos, que nos ayuden a poder convivir mejor con nuestro familiar, que no tenga tanta sintomatología. Hay que pensar también en nosotros, en la calidad de vida, en cómo vamos a trabajar para tener y poder acompañar a nuestro familiar durante este proceso. Y también poder trabajar en familia. A veces ahí son, pues, rupturas familiares, ¿no? O sea, le cargan la mano a una de las partes y los demás se van, o a veces hasta por temor, por tristeza. Cada quien vive el duelo de una manera diferente, pero de veras que sí es importante poder hablarlo. Así es que yo recomiendo mucho un acompañamiento psicoterapéutico. ¿Vale, amigos? Y bueno, si tuviéramos aquí a la familia de Gurus Willis, yo creo que seguramente ellos ya lo están haciendo, o eso impresionan, pues, eso sería algo que se les recomendaría también. Y bueno, amigos, pues, en general, esto es lo que puedo hablarles de la demencia frontotemporal, para que la próxima vez que ustedes vuelvan a leer una noticia de cualquier persona y que digan, oye, ¿tiene demencia frontotemporal? Sepan a qué se refiere justamente. También saber qué se puede hacer en estos casos. Y pues, tristemente, que es algo que nos puede pasar a cualquiera. Yo, la verdad, también, pues, le mando un abrazo a nuestro que dice un actor Bruce Willis. Yo sé que está hasta Hollywood y que seguramente no va a ver este video, ni a alguien de su familia. Pero, pues, es algo que yo, de alguna manera, lo hago con mucho cariño también, el poder hablar de la información. Porque recuerden que es algo que nos pasa a cualquiera y tenemos que saber qué es lo que está pasando en nuestra mente, en nuestro cuerpo y también en nuestro corazón. Les mando un beso, un abrazo. Yo soy Fanny Psiquiatra. Recuerden suscribirse a mis redes sociales. Aquí déjenme todos los comentarios, otros temas de los que quieren que hablemos en el video. Y nos vemos pronto. Bye.